Hola, hola, amigos, amigas, para la familia del canal, hola a todas las personas que poquito a poco han ido llegando a nuestra plataforma, de cierta manera el canal ha ido creciendo, gracias también a todas esas personas, gracias a todos, ok, estamos con un programa hoy totalmente diferente, hoy vamos a estar hablando de lo sucedido de Tiger y Yarulay qué tema más bueno, qué tema interesante, porque es un tema bien interesante, es un tema bien jugoso, es un tema que hay mucha tela por donde cortar, y quiero hacerlo más breve, ¿sabes? Este tipo de contenido como tal, yo no me lo disfruto, he estado mirando las plataformas, he estado mirando mucho el TikTok, he estado mirando mucho Instagram, YouTube, Facebook, y de cierta manera veo que todas las personas están haciendo el mismo contenido, todo el mundo está reaccionando por igual, siento que la comunidad cubana de cierta manera sí se está disfrutando de lo que está pasando entre Tiger y Yarulay un artista joven, un artista que está en crecimiento, un artista de la nueva generación de cierta manera pertenece a la nueva generación, y para nadie es un secreto que Tiger es un artista que lleva muchos años en la industria, es un artista que le ha aportado mucho a este género para que tengan mucho más alcance en lo que es una pequeña ventana en el mercado internacional porque de cierta manera todavía nuestra música no la ven como ven el género de Puerto Rico entonces creo que me expresé bien por eso dije, una pequeña ventana pero sí, quitando esa pequeña ventana, el Tiger ha sido una de las personas que más se ha encargado o uno de los que más se ha encargado de que el género tenga una pequeña visibilidad en esa pequeña ventana actualmente lo tienen nombrado como el artista que más tema pega y creo que sí, que ahí sí conecto tanto con la comunidad cubana también conecto con todas las personas que hacen contenido y desde mi punto de vista creo que sí que actualmente o hace unos cuantos años para acá se ha vuelto bien duro en ese departamento muy pegador de tema ahora, ¿a qué me refiero? porque no quiero coger un atajo para hacer un programa quizás de 10, 15 minutos y llevarlo a 30 minutos y no es la idea ¿a qué me refiero? Tiger como dije voy a estar hablando con mucho respeto y estoy hablando detrás de una cámara de cierta manera esto a mí no me da valor y si me voy a referir al Tiger lo voy a hacer con mucho respeto ¿sabes? yo veo muchas personas por acá que se faltan el respeto personas que hacen contenido o o sea lo que ustedes le llaman influencia para mí yo creo que para mí lo correcto es una persona que tiene mucho alcance que está sentado detrás de una cámara haciendo una buena proyección haciendo un excelente trabajo entonces papi escucha bien papi escucha bien primeramente mi pésame ¿por qué te voy a decir? mi pésame ¿por qué hace mucho tiempo atrás perdiste a tu mamá y fue algo duro? he escuchado muchas canciones de tu persona el Tiger y hay barras que van dedicadas 100% a tu mamá eres una persona que de cierta manera te expresas bien bonito cuando proyectas un live lo haces bien tienes escena para hacerlo tienes proyección tienes carisma y por encima de eso tienes un vocabulario yo diría que para mi para mi forma de pensar brutal en ese departamento te expresas bien y eres muy carismático pero no es la idea brother anteriormente perdiste a tu mamá perdiste a tu papá yo siento que para mi porque hoy le doy gracias a la vida le doy gracias a Dios por ser papá pero antes de serlo ya yo creo que venía marcando un terreno bien heavy en lo que era el comportamiento y la disciplina yo siento que que tus padres lo que más hubiesen querido es un buen comportamiento de ti sabes lo que te quiero decir tú tienes una nena tienes una hija que está creciendo y ella está viendo eso en las redes ¿me entiendes? entonces cuando ella crezca un poquitico ella de cierta manera la van a atacar ella va a recibir bullying te guste a ti o no te guste ella de cierta manera si te la van a atacar y todo va a ser por tu comportamiento porque yo siento que tú lo que estás mirando ahora es el momento o no sé qué estarás haciendo que te esté afectando psicológicamente decir algo por acá que sea lo contrario no lo voy a decir porque como dije estas cosas quedan plasmas pero bro tienes que tener un comportamiento un poco mejor acuérdate que muchos de estos chicos vienen creciendo con tu música muchas de estas personas reflejan tu pasión en lo que es poder llevar una carrera estos chicos son los que vienen ahora creciendo está la generación esta gente son los que de cierta manera ya dentro de 7 o 8 años son los que se van a encargar de lo que es la industria y aunque como dije te guste o no te guste el Tiger dentro de 7 o 8 años ya como tal no vas a hacer la preferencia de lo que es la música y no no lo digo por sabes por un sacasmo no lo digo es porque van a venir otras generaciones y por muy duro que tú estés esos panas no van a conectar contigo porque ellos van a conectar con los panas que vienen con ellos así sucedió contigo igual yo crecí con tu música pero muchos de estos chicos no crecieron con tu música yo estuve mirando una mamá en TikTok estuvo relativamente hablando algo de tu persona y dice ella yo soy fanática del Tiger la señora relativamente tenía tu edad o nuestra edad y dice ella mi hija tiene 14 años pero no no le gusta el Tiger y tú supuestamente eres el pegador más duro tema por tema por tema libra por libra tú eres el MVP lo digo yo real y sabes soy un ser humano de poco equivocarme sin embargo la nena no conecta contigo es algo similar hace poco pasó una persona millonaria le pide una foto a Bonnie el hombre le dice a su hijo ven para que te tires una foto con a Bonnie el nene no le interesó a Bonnie no le importó a Bonnie y estamos hablando de una figura allá en otro departamento estamos hablando de la artista más duro yo espero que tú no te compares con a Bonnie espero porque el ego también que tú tienes yo te vengo analizando tú tienes que bajar tú tienes que bajar varios escalones y de verdad tú tienes que hablar contigo tienes una nena no puedes caer en esta falta de respeto como dije no voy a hacer el mismo contenido que hacen 100% los youtubers de la comunidad cubana yo no voy a decir que tú corriste no lo voy a decir porque yo entiendo cómo funciona la calle yo vengo de la calle yo sé que lo que es calle 100% bregué en la calle y decir que tú corriste no lo voy a decir crear un meme tampoco lo voy a hacer porque no estoy para para crear reproducciones no estoy para que muchas personas vengan a mi plataforma solamente a ver quizás una broma que hice con tu persona referido a lo sucedido con Yarulay no bro porque gracias a Dios no vivo de las plataformas solamente cojo las plataformas para trabajar para tratar de llevar un buen concepto tratar de hacer las cosas bien difundir un buen mensaje que sea lo más sólido posible entonces vengo con lo que es la verdad y este programa si se dedica a esos Big Show Monarca TV es un programa el cual siempre viene con la verdad viene con los códigos sólidos y siempre la razón en la que gana bro entonces tienes que acotejarte un poco tienes que tener mucho más disciplina si hay algo que te está afectando psicológicamente estás a tiempo eres joven de cierta manera podemos bien atendernos con alguien que tenga la capacidad tenga el potencial personas que sean profesional que puedan acotejar tu vida de cierta manera para que las generaciones las cuales no definen hoy por hoy por tu música la puedan consumir porque si ya te veo te veo muchas polémicas te veo muchas polémicas y yo lo que digo es porque tú te encargas de que eso esté ahí plasmado si no yo no soy una persona para estar hablando cosas las cuales yo siento que estoy muy lejos de las cáncer ok por eso yo me expreso así Yarulay también decirle que es un muchacho joven que esta no es la mejor manera de resolver un problema ni tampoco de llevar a tu mamá a donde está el problema bro sabes tú tienes que tener mucho cuidado que tienes que bajarle también un poquito bro sabes tú eres artista de cierta manera lo tuyo es llevar música sabes conectar con más países que la música penetre frontera llegue a los rincones más escondidos que hay en este mundo men que la comunidad cubana siga bailando con tu música para que la música perdure y de cierta manera uno poder conectar contigo y tenerte como preferencia porque hoy estás bien pero puede ser que dentro de dos tres años ya tú no seas un artista de preferencia y tengas que coger la orilla por tu comportamiento ¿me entiendes? y sabes lo que tienes que reflejarte en muchos artistas del género reparto que de cierta manera los artistas reparto hablo de los artistas del reparto salen el lunes pero ya el martes no están en la preferencia y y y su música no se escucha y creo que no es el momento que hable de eso porque en otro momento estaré hablando de eso brother tú eres un artista que tú lo que estás es para hacerlo bien así como cuando empezaste brother sabe que pegaste muchos temas brother con 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 tu compañero el cual ahora en estos momentos se encuentra aquí en los Estados Unidos pero bueno no es la idea la idea es que más o menos trabaje en ese patrón disciplina brother yo recuerdo cuando yo empecé a consumir tu música vi vi cosas tuyas de tu persona personas que se arrimaban a ti te hacían preguntas y brother estuve comparando esos momentos con este último año parte del 20 23 20 24 y tú te has crecido men tú te expresas con un ego tú te expresas con una fortaleza tú te expresas con esa famosa frase el papá de los cachorros de veras que ni ni voy a preguntar ni voy a perder mi tiempo cuál es la cantidad de cosas que tú has hecho cuántas puertas tú has tocado a cuántas personas tú has intimidado en lo que es bueno la capital porque vives en Havana porque no es la idea no es mi departamento y yo no trabajo en ese departamento sabes yo trabajo por lo menos yo en ser un excelente padre un excelente esposo tratar de estar con mi hija al día con mis negocios acá en los Estados Unidos acá también en las plataformas que de cierta manera trato de hacerlo pero con respeto yo trabajo más en ese departamento trato de trabajar más en un futuro en tener la cuenta sólida de cierta manera en pagar mis biles en no faltarle respeto a nadie sabes porque por acá yo no te estoy faltando el respeto ni tampoco lo haría no tengo el valor yo lo que sí tengo el valor para poderte requerir por acá correctamente bien ven organizate un poquito de veras que sí trabaja un poco más en lo que es la personalidad de tu persona eso habla mucho la ropa de cierta manera a veces nosotros los seres humanos la vemos como que es trapo y solamente la ropa de cierta manera la ve que es un trapo esa persona que todavía no califica en este mundo la ropa de cierta manera te abre puertas sabes estar adecuadamente vestido no estoy hablando de andar con Gucci ni no 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 yo te estoy diciendo andar correctamente bien sabes cuando te vas a ir a una entrevista ir lo más presentable posible si vas a ir a una gala ir correctamente con tu ropa que precisamente exige la gala si vas a estar en un sitio donde es recreativo pero con un ambiente tropical entonces men tienes que comportarte un poquito más con tu aspecto personal te lo digo yo de corazón bro tienes que ir limando unas cuantas cositas para volver a fortalecer aquel Yarulay por lo menos cual a mí me gustaba mucho y no estoy queriendo decir que el actual no me guste pero el actual es muy polémico el actual falta mucho respeto el actual le da a entender a los artistas que sí que él es la batería más fundamental y bro y te voy a decir a veces pedirle disculpas a un hombre no requiere que tú seas menos que nadie sabes lo que te quiero decir hacer las cosas bien no tú no eres menos que nadie eso al contrario te suma mucho por eso que nosotros cuando llegamos acá a los Estados Unidos de cierta manera se nos hace difícil poder conectar con las herramientas que nos brinda este país por la indisciplina tan grande que venimos arrastrando desde Cuba de cierta manera muchos factores que no son buenos acá allá en Cuba creemos que sí son muy importantes y bro acá cuando llegamos acá entonces empezamos a ver la vida desde otras perspectivas pero bueno nada la idea es bro sí trata de hacerlo lo mejor posible la idea no es que tú vayas a pinchar el Tiger o si el Tiger anda con su combo tú andas con tu combo cuál de ambos combos es mucho más fuerte no es la idea bro no es la idea también tienes que tener cuidado cuando se te da una llamada por teléfono tratar de de hacer las cosas lo mejor posible no manipular la información porque no tú no generas nada con eso ¿me entiendes bro? eso no genera billete ahora mismo tú no eres dueño de 30 40 casas no tienes varios terrenos los carros que tú tienes ahora mismo no son carros de 3, 4 millones entonces ahí te tienes que dar cuenta que tú ahora mismo estás navegando simple pero teniendo esos vehículos y teniendo esas propiedades te verías mucho mejor siendo simple ¿sabes lo que quiero decir? entonces pues nada el Tiger el Yarulay vamos a hacer las cosas lo mejor posible vamos a bajar un poquito el Tiger principalmente que trate de cuidar más también su aspecto personal y no hablo porque esté obeso yo nunca he tenido nada en contra de las personas obesas ni si están flacos si están en el medio esas son cosas que van con con los seres humanos y cada persona Dios lo manda a la tierra con cualidades totalmente diferentes y características diferentes ¿a qué me refiero? brother compórtate un poquito trata de trabajar en lo que más quiso tu mamá y yo estoy consciente que tu mamá no quiso estar rebato en el cual tú andas hace ya maybe dos quizá tres años para acá tienes una niña que está creciendo tienes familia ¿me entiendes? vamos a acotejarnos un poquitico más ¿ok? mi saludo para la comunidad cubana mi respeto bendiciones para todas las personas que hacen contenido principalmente cadaero no traten de difundir lo malo recuerda que lo que tú haces se queda muchas personas consumen de tu contenido y recuerda que el contenido cuando no se hace con buena fe y correctamente bien es un contenido que se vuelve chatarra ¿ok? pues nada mi gente nos estamos viendo en un próximo programa chao chico 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 Pero ¿por qué está corriendo? ¿Por qué corre? ¡Para de correr! ¡Para de correr! ¡Para de correr! ¡Vale! Vale, vale, vale. Pero no te vayas, que esto no es todo. popsinte de tu, y dice mira tu piquete con Pistola y no tiran. Tú eres toplammm. ¡Y me tienes lleno de policía! Esto aquí, traté. esto fue lo que le estuve diciendo y después le puso esta historia y dice me tuve que ir porque me echaste la meta, infeliz esta es la segunda vez que lo haces tú no eres guapo tú no eres el guapo de Instagram se te salió lo de zorra esto fue lo que estuvo poniendo y parece que minutos después el Tiger sí pudo cantar voy a decirle a las instituciones y a lo que están frente a estos eventos ustedes saben bien que estos dos muchachos acaban de salir de un problema reciente y aún así los invitan juntos a un evento sin tomar las medidas para que esto no pase yo desde aquí digo que ojalá nada pase, nada malo y las cosas no lleguen más allá porque si es así yo culpo a los dueños de este evento y a las empresas que atienden por este mal trabajo porque me parece que lo que están haciendo es atrever y no tienen idea como puede acabar esto están anteponiendo prevenir antes de lamentar dos muchachos que están en su momento y ahora miren en esta situación en la que están déjeme saber cuál es tu opinión en la bandeja de comentarios espero que te haya gustado este video si así fue házmelo saber con tu like con tu comentario déjame saber desde dónde nos está mirando nos estamos viendo en un próximo video bye goodbye